Bendiciones para todos ustedes, luz y progreso para todos esos seres de luz que los acompañan día, tarde y noche. Mi nombre es Javier Gil Homo Changó y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este su canal de YouTube de Mi religión es Yoruba. Hoy estaré trabajando con ustedes una obra espiritual para limpiar su casa. Todos sabemos que muchas veces tenemos situaciones dentro de nuestro hogar donde las cosas no están marchando como deberían de estar marchando. A veces tenemos problemas en nuestro trabajo, discusiones en la casa, el dinero no llega y para ustedes es esta obra espiritual que estaremos haciendo en el día de hoy. La obra que estaremos haciendo en el día de hoy es una obra muy sencilla y con unos productos muy fáciles y sencillos de conseguir. Para ello vamos a necesitar un quemador de incienso. También vamos a necesitar cascarilla, una quilla o un pañuelo blanco, asegúrese que siempre sea blanco. Vamos a necesitar también carbón, un plato blanco, agua bendita, nuestra vela blanca que nunca nos puede faltar. También vamos a necesitar a Obbi, el coco. Y ya por último vamos a necesitar nuestro incienso de iglesia o de mirra. Ya después de haber dicho esto, entonces entremos en tema. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con Obbi, con nuestro coco. Y lo que vamos a hacer es, lo vamos a lavar con nuestra agua bendita. Para quitarle toda la impureza y todas las cosas que pudo haber recogido en el supermercado o cualquier otro sitio que pudo haber estado anteriormente. Después de esto, vamos a coger y vamos a limpiar y vamos a pintar a Obbi, lo vamos a pintar de blanco completo con nuestra cascarilla. Seguido de esto, vamos a coger nuestro plato blanco y vamos a poner Obbi en nuestro plato blanco y lo vamos a llevar junto con la vela que teníamos y que mencionamos al principio, lo vamos a llevar a la parte de atrás de la casa, dentro de la casa. Y vamos a encender nuestra vela y ahí lo vamos a dejar por tres días. Vamos a tratar de hacer esta obra empezando lunes. Después que dejemos a Obbi ahí por tres días con esa vela encendida, todos los días por esos tres días vamos a estarle pidiendo a Obbi que nos quite todo lo malo. Que nos aleje de las cosas que nosotros solo no podemos alejarnos. Ya después del tercer día, vamos a buscar un pedazo de palo o una escoba y con nuestro pie izquierdo vamos a empezar a rodar por todo el piso. Vamos a empezar a rodar ese coco. Y a la misma vez que estamos rodando con el pie izquierdo ese coco o a Obbi, vamos a ir pidiendo que por favor se nos quite todo lo malo que tenemos encima como familia y que nuestra casa quede limpia y que se aleje de todas las cosas malas que puedan llegar. Por debajo de la cama es muy importante que usted pase a Obbi. Y sabemos también que usted no puede pasar la pierna por debajo de la cama y ahí es que vamos a utilizar entonces la escoba. Y vamos a empujar a esa Obbi y vamos a empujar ese coco hasta que logremos limpiar toda la casa de atrás hacia adelante. Al frente de la casa vamos a tener una bolsa de papel bastante grande y con nuestra mano izquierda vamos a poner a Obbi dentro de esa bolsa. Automáticamente nos vamos con Obbi a un sitio donde haya un monte y ahí rompemos a Obbi. Y cuando estemos rompiendo a Obbi vamos a estar pidiendo que así como se rompe ese coco se rompa toda la maldición y todas las cosas malas que hay dentro de nuestro hogar. Y a la misma vez que venga la abundancia y todas las cosas buenas. Ya después de eso regresamos a la casa y buscamos nuestro quemador de incienso y nuestro carbón. Encendemos nuestro incienso, nuestro carbón, lo ponemos dentro de nuestro quemador y echamos el incienso de birra o de iglesia. Y lo vamos a pasar por toda la casa. Nuevamente les digo todo el tiempo pidiendo con el corazón y con la mente lo que usted quiere para su familia y para su hogar. Seguidamente preparamos una cubeta de agua y limpiamos la casa y le echamos cascarilla, le echamos flores blancas, le echamos agua de colonia 1800 y también le podemos echar amonía. La amonía es muy importante porque la amonía es la que aleja a los muertos oscuros. Ya seguido de eso le echamos un poquito de agua bendita y nos dirigimos a limpiar toda la casa. De atrás hacia el frente con la puerta del frente de la casa abierta. Esto es todo por ahora. Nos vemos en otro de nuestros videos de mis religiones Yoruba sin antes mencionar que no hay religión mala sino malo religioso. Que los domares me los siga bendiciendo a cada uno de ustedes día, tarde, noche o mucha salud. ¡Suscríbete al canal!